Amigos de Noticel, muy buenos días. Continuaremos con un patrón de tiempo mayormente soleado, producto de un sistema de alta presión en el Atlántico que está centrado y que apenas tendrá ningún tipo de cambio en la próxima semana. Quiere decir que para los próximos días, incluso para las celebraciones del día de resurrección o de Pascua, estaremos con tiempo mayormente soleado. Algo más de viento para los próximos días, sin embargo, esto no va a hacer mayores diferencias en las condiciones del tiempo. Algunos aguaceros aislados para sectores del este en horas de la mañana y luego en horas de la tarde otros aguaceros que pueden estar alineados sobre la cordillera central y hacia el oeste. En las playas, bastante buenas. Tenga precaución en las aguas profundas del Atlántico. No tenemos ningún episodio de polvo del Sahara en nuestra región. Solo tenga cuidado en la zona sur de Puerto Rico, donde el riesgo es elevado de incendios de maleza o de pasto. Para Noticel, este es su meteoróloga, Ada Monzón.